Para encontrarte, madre querida, cuánto camino tuve que andar Pasé mil noches rogando al cielo con mi cansancio poder llegar Y llegué ansiosa justo este día, hoy que es el día de la mamá Por eso quiero dejarte el alma junto a la calma de tu bondad Te traje flores de mil colores, te traje amores y mi cantar Y en la alegría de la verbena, llantos y penas se han de olvidar Y para todas, todas las madres en este día de la verdad Estén presentes o estén ausentes, vaya a este canto de amor y paz Y llegué ansiosa justo este día, hoy que es el día de la mamá Por eso quiero dejarte el alma junto a la calma de tu bondad Te traje flores de mil colores, te traje amores y mi cantar Y en la alegría de la verbena, llantos y penas se han de olvidar Y para todas, todas las madres en este día de la verdad Estén presentes o estén ausentes, vaya a este canto de amor y paz Y para todas, todas las madres en este canto de amor